Bueno, segunda parte del video, habían visto el primero que habíamos hecho del A58, hoy vamos a estar haciendo el review del G1 Butterfly Guitar Stand. Actually, este es algo diferente porque este stand es foldable, se pone flat y cabe en los gig bags. Eso es lo que vamos a estar probando hoy, lo vamos a sacar de la caja, eso sigue por acá, eso viene así. Y se viene acá empacado, viene con una tela, un bag, es súper buena calidad, se supone que aquí es donde cabe esto. Bueno, entonces, esto es bastante straightforward, pero quería probarlo con una guitarra acústica y otra eléctrica para enseñarle los diferentes settings. Lo mejor de todo es que miren los flats que se pone este stand. Y que haga donde sea. So, se abre así, pap, encaja. Esta es la parte de atrás, que la vira así, entonces tienes más superficie. Y aquí está súper sturdy. Entonces, me lo pones acá de frente, déjame ver. Me lo pones acá de frente. Puedes poner la guitarra eléctrica, que en este caso, pues, la primera que tengo acá. Se la puedes poner acá, en la parte de frente, que queda ahí. Y créeme que no se va a mover para ningún lado. Tiene gomas acá. Ahora, esto es un anti-slip, so, no se va a estar saliendo la guitarra, está ahí en place. Súper bien. Entonces, ahora, quiero probarlo con una guitarra acústica. Que la tengo aquí. Y esta la vamos a poner aquí. Y miren lo bien que hay. En el segundo slot, para el frente. So, actually, se ve súper bien. Me encanta lo mover lo que es. Y lo poco espacio que ocupa cuando lo cierras todo. So, ya una vez, lo tienes acá, que lo vas a cerrar. Acá te dice a dónde lo tienes que virar. So, lo viras así. Entonces, esta otra parte se cierra así, hacia atrás. Con unos imanes que tiene. Oh, lo cierre acá. Y eso es todo, con este stand. Y la última prueba que quería hacerle era, tener un GeekBag normal, como este. Es un GeekBag full size. Y el caja es perfecto, ¿verdad? Dentro del GeekBag. So, he pasado la prueba. Eso era lo que yo quería saber. Y es súper, o sea, es súper fácil de llevarlo. Vienes aquí. Lo sacas. Pones el GeekBag para acá. Abres el stand. Viras. Y está ready. Bueno, corto y preciso. No hay más que decir. Yo creo que el Guitar Stand habla por sí solo. Este fue el G1 Guitar Stand de X-Vibe. No tan solo funciona para guitarras eléctricas, sino también funciona para guitarras acústicas, electroacústicas y de cualquier width. Ya sean guitarras más finitas, ya sean guitarras más anchas. Esto acomoda todo tipo de instrumentos. Inclusive bajo también los aguanta. Si quieres saber más información, puedes entrar a la página de X-Vibe. Entrar al link que voy a poner en la descripción del video. Y voy a estar usándolo live. Me encanta que mientras más viajo, mientras más tocamos, más reducimos el gear. Y usamos cosas que son más compactas. No tan solo voy a estar usando este en vivo, sino que también voy a estar usando el A58 que ya habíamos hecho el video. Si no has visto este video, te aconsejo que vayas otra vez y lo veas. Está en mi YouTube Channel, está en Instagram, está en todos lados. Un Guitar Wireless System que también voy a estar incorporando en mi Live Rig. Y voy a estar haciendo otro video, pues utilizando ambas cosas en un setting en vivo y explicando lo fácil que es. Que literalmente me sorprendió lo fácil que es que tú lo plugueas y directamente desde la caja sin cargar funcionó. So, vean este video. Entren a la página de X-Vibe. Los productores de X-Vibe son 10 de 10. Se los recomiendo. Nos vemos en la próxima y vamos a estar haciendo un Live Test con esto. Y poniendo el Stand a prueba también que lo vamos a estar usando con el Geekback, como ya vieron. Y nada, Corillo. Nos vemos en el próximo video. Estén pendientes de los próximos updates que vamos a estar haciendo en vivo. Y poniendo a X-Vibe en vivo. So, chequeamos. Hasta la próxima. Chau.